¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy interesante, sobre todo si vais a estar por la zona de Buenos Aires. Habéis visto la miniatura que vamos a hablar del entrerriano, no es colaboración ni absolutamente nada, pero cuando a mí me atratan bien en un sitio y como muy bien, ¿por qué no contarlo? Seguro que si eres de Buenos Aires conocerás este lugar, no sé deciros dónde está exactamente, porque recuerdo que tardamos 50 minutos en llegar en coche, pero seguro que mucha gente de Buenos Aires lo reconoce. Si no sois de Buenos Aires, o si sois de allí y no lo reconocéis, o si vais a ir allí a esa zona, buscadlo. Si tenéis la oportunidad, el dinero, todo, buscarlo. ¿Por qué digo el dinero? No es caro, ¿eh? Os puedo asegurar que es el asado calidad-precio más barato que he probado en mi vida. Os puedo decir un precio, pero no os fíéis mucho de mí, ¿vale? No os fíéis mucho de mí. Ahora os digo qué es exactamente, pero unos 16.000 pesos entre 4 personas. Ahora supongo que estará como por 22.000 más o menos, calculando a cuánto estaba el Euro Blue y a cuánto está ahora, ¿vale? Bien, chicos, ese lugar os puedo asegurar que calidad-precio es el mejor en el que he estado, y están muchos. Comimos un asado, nada más llegar, aquí vais a ver imágenes, nada más llegar, nos atendieron en la puerta, y a mano izquierda había un fuego muy grande haciendo un chancho entero y también una vaca o un costillal. No recuerdo exactamente qué era, pero había trozos de carne de decenas de kilos. ¿Por qué hacen eso y por qué tenían otras dos o tres parrillas funcionando 24 horas? Bueno, 24 horas no, pero constantemente haciendo carne, ¿no? Yo creo, creo que ellos calculan más o menos cuántos comensales tienen, que creo que entraban como 400 personas, muchísimo, en esa sala tan grande, y tú nada más llegar, cuando te sientan en una mesa, te piden la comanda, lo que vas a beber y lo que vas a comer, y te lo traen ya. O sea, no tienes que esperar los típicos 20 minutos o 30. No, no, te traen ya la carne, ¿vale? Chicos, es un lugar impresionante, muy bonito, muy acogedor, muy rústico, que tiene decenas de años, un sitio obviamente un poquito antiguo, pero con madera dura, de estos típicos que tienen una mesa de madera, asientos de madera, tal, ¿no? Además, recuerdo que ese día salí en la televisión desde ese mismo lugar, me hicieron una entrevista, que lo podéis ver en mi Instagram, en la parte de historias destacadas de prensa, creo que pone, ¿no? Y fue gracioso, ¿no? Porque yo mientras comía hice la entrevista, ¿no? Pero dejé de comer, obviamente, ¿no? Sabéis que en Argentina me tratan excelentemente bien, y hubo gente alrededor que se cayó y todo para que yo hiciera la entrevista. O sea, de verdad, me lo pasé impresionante. O sea, es un sueño estar allí en Argentina. Por cómo me tratan, por cómo me lo paso, por lo bien que se come, por todo. Bueno, pues pedimos... Ah, por cierto, pedimos chinchulines, riñón, entre otras cosas, tiradasado, no sé qué... Pero esas dos cosas... Dejarme deciros que visualmente no es lo que más te apetece comer, pero el sabor me sorprendió. Excelente. Yo en todos los asados me gustaría tener chinchulines, riñones... Estos cortes que a lo mejor tú ves o piensas que no te van a gustar cuando nunca los has probado, ¿no? Luego, obviamente, la tiradasado, la parte del medio, lo que estaba cerca del hueso, era un sueño eso. Era un maldito sueño. Estábamos rico, de verdad, muy rico. Se deshacía, estaba muy blando. El punto era hecho, como es el punto argentino, digamos, ¿no? Pero te lo ofrecían también si lo querías poco hecho. Ojo a este dato, ¿eh? Que estábamos en Argentina, en Buenos Aires, y nos preguntaron las dos cosas y yo dije, no, ya que estoy aquí, como lo comen todos los argentinos, ¿no? El lugar, no sé si se puede considerar bodegón, porque en ningún momento escuché esa palabra, pero yo creo que era un bodegón. Un restaurante de estos típicos que, no sé, que... Donde puedes ver cómo hacen la carne, donde, no sé, muy familiar, muy rústico. Creo que tiene decenas de años, desde hace muchísimos años. Y, claro, tú llegas y a los cuatro minutos comes, porque están haciendo la carne. Que no es que estén haciendo justamente lo que les has pedido. Ellos hacen kilos de comida y te dicen lo que tienen. ¡Ojo, eh! Te dicen, tenemos tal, tal, tal y tal. No nos... Aún no tenemos esto y esto. O ya no nos queda esto. Tú decides, porque el cocinero... Uy, el cocinero, el camarero va allí, pide la comanda, te lo cortan y te lo sirve, ¿no? Para cuántas personas y todo eso. Bien, luego el postre... ¡Ay, qué era el postre! Algo como flan de dulce de leche. O panqueque, panqueque o algo así creo que era. Qué rico estaba eso, ¿eh? ¡Uf! Con el lado de dulce de leche realizado creo que era. Luego tenían otras dos parrillas gigantes. Típica parrilla argentina, que ya he comentado muchas veces, donde se hace la carne, pones la altura de los hierros. ¿Se dicen fierros en Argentina? Es una duda que tengo, ¿eh? En comentarios me lo resolvéis. Y a la izquierda estaba la madera y generando las brasas, ¿no? Iban poniendo de las brasas debajo de los hierros, ¿no? Iban haciendo ahí los cortes más pequeños, pero los más grandes estaban como a la entrada, en un fuego súper grande. Bien, la tira de asado, ¿qué más pedimos? Lomo alto puede ser, o lomo bajo, no me acuerdo. Bife de chorizo. Bife de chorizo. Os cuento, el bife de chorizo yo creo que es para un momento en el que tienes mucha hambre. Porque un bife de chorizo pequeño en Argentina es 300 kilos. A ver, son muchos gramos. ¿Cuánto? Mínimo yo los he visto de 150 a 200, que ya es muchísimo, ¿vale? Porque vas a seguir comiendo carne, más cosas. Luego en Argentina, en casi todos los lugares te ponen algo que me encanta. Aquí en España te ponen, por ejemplo, olivas o aceitunas, cuando pides algo. Allí te suelen poner como salsas, una, dos o tres salsas, te dan un poco de pan y como que tú vas comiendo así un poquillo mientras se traen la comida, ¿no? Para abrir el hambre. Me dijeron, en teoría. En teoría, porque como te comas todo el pan te quedas sin hambre. Después, cuando terminamos, dije, vale, he estado en unos 10 restaurantes comiendo asado, que en realidad están más restaurantes de 10, pero comiendo asado en unos 10, o bodegones también, el mejor calidad-precio, el entrerriano, desde mi punto de vista, desde todos los que he estado. Y os estoy diciendo esto, habiendo hecho colaboraciones con algunos que nos invitaban a comer y con otros no y con otros sí, tal. De todos, el entrerriano, increíble. Dejadme en comentarios qué más lugares tengo que visitar. Da igual de la ciudad que seas, ¿eh? Ponerme qué lugares, en comentarios. Y, no sé, me decís en qué dirección están o algo así o de qué ciudad sois, ¿no? Para mí un buen asado tiene que tener una entradita, tal, pero cuando sois muchas personas. Nosotros fuimos tres y creo que pedimos un kilo y medio o dos de carne y nos sobró muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tampoco tenía mucha hambre. Mi amigo comió un poquillo más que yo, creo y el chico que nos invitó, que era el dueño de la heladería Los Amores, lo cuenta, es amigo mío, da igual que lo cuente, nos invitó a comer y acertó totalmente. Nos dijo, este lugar os va a gustar mucho. Os va a gustar mucho y acertó 100%. Y por eso yo siempre digo que cuando alguien va a Argentina o algún extranjero tiene que fiarse de la palabra de un argentino. Si te dicen, este bodegón deberías de comer, hazme caso, vete. Vete a ese bodegón. Hay otros lugares en los que yo he comido que el precio era bastante más elevado y cuando digo bastante más elevado, dos personas, treinta y pico mil pesos. No, treinta mil pesos o veintinueve mil. Dos personas. Un asado que eran como 300 gramos por persona. Y no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero más caro, el sabor de la carne era muy bueno, lo reconozco, porque es difícil estar en Argentina y comer mala carne, es difícil, pero no sé, como bodegón, como restaurante que yo recomiendo el enterriano es impresionante. Además, el mejor marketing que existe en Argentina para tener un restaurante es que la gente que pase alrededor lo huela. Y allí lo estaban haciendo delante de todos. Obviamente con una valla de seguridad, ¿no? Dentro del restaurante, pero el olor se iba como hacia la calle. Espectacular, chicos. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Os voy a dar a decir anécdotas, os voy a contar muchas cosas también de mi viaje y os voy a decir dentro de poco cuándo vuelva a Argentina, ¿vale? ¿Interriano? Volver allí, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!